Hola gente aquí en los juegos de la muerte y de ninguna manera secuestramos gente para que jueguen estos juegos xd Oye tú por qué me secuestraste estúpido pendejo Callate que enseñaré a respetar pendejo Me quema, me duele, me lastima Voy a hacer tanto calor Callate y muore Y tú camarógrafo si no me respetas te mato Pare lo que me diga pero por favor no me mate Todos escucharme ustedes fueron seleccionados para jugar un juego el que gane se ganará una moto y dos mil dólares y se pierden los mato Yo quiero ser el primero Bueno sígueme A ver lo que tienes que hacer es darle a la manzana o hacerla caer, tienes tres intentos Lo voy a lograr esto es fácil Con cuidado, por favor no me des un flechazo Ese fue el primer intento Yo voy a mi destino y voy a ganar A mi duele mucho Muérete Felicidades el siguiente Disparale a la manzana Que pro lo lograste a la primera el que sigue Tienes que dispararle a la manzana y revivir al tipo melón para verlo sufrir jajajajaja Hijo de puta Ten cuidado pendejo No me contestes así estúpido para de culo A mi duele mucho Si lo logré Perfecto te veré más tarde Editor quita esa música de mierda primero Gracias Bueno ustedes fueron secuestrados por nosotros Si quieren sobrevivir tienen que jugar los siguientes juegos Y si fallas te mató Bueno lo que tienes que hacer es dispararle a las frutas sin herir o lastimar ese tipo Por favor ayúdame a salir de aquí Cállate o si no te voy a dar más duro y te lo dejaré más destruido Esto es muy fácil Si se pudo El que sigue Bueno pendejo ya te la sabes Siempre quise usar un arma Oh no Todo terminó señores No tenemos escapatoria No ya valiste porque me disparaste pendejo No mate por favor Cállate humerete pendejo No 1 Te voy a revivir La vamos a pasar bien rico antes de que pase el otro Nooooooooooo Está muy fácil Si y y estaba muy fácil xd Bueno que empiece el segundo juego Bueno pendejos lo que tienen que hacer el pasar todo este parkours sin caerse o si no se van a morir a taer yieieieieieie a suerte pendejos yo lo haré ésta facil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! rarv 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 wow que brother es mister stumble xd rarv 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.